TV GAPI Un saludo con muchísimo gusto desde las instalaciones de Grupo GAPI Soy una servidora Mayra Galván Espero que esté pasando un excelente día de clima Muy agradable, solecito por ahí Hay que disfrutar bastante y bueno pues vamos a dar inicio con la información Oficializa Secretaría de Hacienda y Crédito Público Apoyos Fiscales al Agro de Sonora Tras las heladas Bolivia se declara en emergencia por lluvias Andrés Manuel López Obrador, una de las alternativas del PRD Y en los espectáculos llegará la cartelera mexicana e historia del montañista Aaron Ralston Esta información y más aquí en su noticiero en línea No se despegue Para dar inicio con la información Le comento que en un discurso transmitido en la televisión estatal Gaddafi afirmó que permanecerá en Libia como líder de la revolución En respuesta a la rebelión popular que desde hace una semana Exige su partida del poder Moamar Gaddafi es el líder de la revolución Sinónimo de sacrificios hasta el fin de los días Es mi país, el de mis padres y antepasados Dijo el dirigente Libio en respuesta a los llamamientos para que deje el poder Para continuar con más le comento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Dio a conocer el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes de los sectores agrícola y ganadero de Sonora Impactados por las heladas de principios de este mes En el diario oficial de la Federación La dependencia indicó que con estos beneficios se busca que los afectados cuenten con liquidez Para hacer frente a sus compromisos económicos Tras los fenómenos meteorológicos ocurridos los días 2, 3 y 4 de febrero Y desafortunadamente el gobierno declaró a Bolivia en emergencia nacional Esto debido a los desastres causados por las lluvias, desbordamiento de ríos e inundaciones en las últimas semanas Que afectan a decenas de miles de personas y han causado al menos medio centenar de muertes desde principios de año El ministro boliviano de defensa Rubén Saavedra dijo en rueda de prensa que los organismos de asistencia estatales Han sido movilizados a los lugares de los desastres para atender a la población afectada Y que el ejecutivo destinará 20 millones de dólares para operaciones de ayuda y reparación de daños Miren México y Japón ampliaron su acuerdo de complementación económica Con lo cual se profundizará el intercambio de productos del sector agropecuario Así lo informó el secretario de Economía Bruno Ferrari Durante el 29 encuentro de negocios entre ambos países organizado por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior El funcionario destacó que alimentos como la carne de res, el pollo y el cerdo Así como el jugo de naranja aumentarán su presencia en el país nipón En información de la ciudad de Reynosa le comento que Alejandro Castrejón, regidor del PRD Dice que buscan cambiar la imagen del partido en todos los aspectos con la finalidad de que mejore la calidad de vida de los ciudadanos También comenta que el partido tiene muchas alternativas para la presidencia y la república Así como Andrés Manuel López Obrador para presidente Creemos que son algunas estrategias también por parte de nuestros dirigentes nacionales Andrés Manuel López Obrador que es un líder natural de este país, no solamente del partido Inclusive lo apoyan gente de otros partidos, azules y tricolores Simplemente son parte de las estrategias que se están llevando Creemos que Andrés Manuel tiene su derecho para hacerlo Y en los espectáculos tenemos que la historia real de Aaron Ralston Un montañista que va de excursión al cañón de Utah sin saber que quedaría atrapado en sus entrañas Es protagonizada por James Franco en el filme 127 horas que llegará a los cines nacionales el viernes Franco, quien está nominado a un Oscar por esta película Trabajó bajo las órdenes del cineasta Danny Boyle Cineasta que en 90 minutos cuenta la aventura de Ralston Y su increíble supervivencia dentro de uno de los paisajes más desérticos de Estados Unidos Pase un excelente mitad de semana Ya estamos a miércoles Le deseo que la pase muy bonito El día de hoy soy una servidora Mayra Galván Usted y yo tenemos una cita a través de nuestra página de internet www.tvgap.com Pase el excelente www.tvgap.com www.tvgap.com